Al anunciar el gobierno de Río Verde que donará al Cuerpo de Bomberos una pipa tanque como parte de un compromiso adquirido meses atrás, el alcalde de Río Verde anunció también que se comprarán otras como respuesta a la crisis de sequía que se avecina en el estado. Señaló que en cuanto al compromiso con bomberos, se adquirirá la pipa que tanta falta les hace y que reforzarán el servicio de pipas de agua potable del ayuntamiento para estar preparados ante los augurios del intenso calor que se pronostica para este año. Se les va a apoyar con una pipa, con la adquisición de una pipa, lo que es el tanque pipa. Nosotros también como gobierno municipal requerimos también de algunas pipas y la intención es fortalecer al interior del gobierno municipal ahorita porque vamos a requerir mucho del apoyo de pipas y en este año que se augura que sea un año muy seco, ojalá y no, ojalá y no nos equivoquemos. Aseguró que la decisión se tomó por el alto número de incendios que se han presentado en esta temporada aún de invierno, por lo que es necesario fortalecer a los bomberos para la temporada de calor. Vamos a apoyarlos con la adquisición de una pipa, lo que es el tanque, nada más porque sí requieren de una pipa y si ahorita que todavía no comienza lo que es primavera, verano, que es cuando hay más incendios, que estamos en invierno, ya está haciendo calor y ya ha habido varios incendios, pues yo creo que va a estar crítica la situación en lo que es verano y sí tenemos que apoyar y fortalecer al cuerpo de bomberos. Agregó que los bomberos ya cuentan con el chasis y la cabina, por lo que únicamente están cotizando un tanque para almacenar el agua y en breve iniciarán las licitaciones para adquirirlo. Tengo entendido que ya tienen el chasis cabina, ya nada más nosotros estaríamos adquiriendo la cabina, platicando con ellos les dijimos que nos consiguieran algunas cotizaciones, nosotros también vamos a hacer lo propio y en cuanto ellos vengan con las cotizaciones y nosotros vamos a hacer la licitación y vamos a estarles apoyando con la compra del tanque. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.